...vamos a darle el pistoletazo de salida a esta nueva exposición... ...de Juan Carmona, un pintor que ya conocemos... ...que en el 2019 estuvo aquí con nosotros... ...son 36 obras las que vamos a poder disfrutar aquí de ellas... ...y nosotros pues desde el Ayuntamiento de Ubrique... ...lo que le damos la gracia una vez más... ...para que apueste por traer sus exposiciones aquí a Ubrique... ...y seguir apostando por la cultura. Para mí un placer estar aquí una vez más... ...acompañando a Juan Carmona Vargas... ...en la inauguración de una exposición... ...y más aquí en Ubrique, que es tierra de pintores... ...que es una ciudad con infraestructura cultural... ...volcada en la pintura... ...y donde me consta que la pintura tiene arraigo... ...y tiene tradición, ¿no?... ...creo que es un gran espacio para que cualquier pintor... ...exponga su obra. Juan Carmona es jerezano... ...nacido en 1965 y se define a sí mismo como un pintor... ...dice él, autodidacta, ¿no?... ...que eso no significa que no tenga una formación... ...sino que, más bien, todo lo contrario, que tiene una formación plural... ...una formación dirigida por su curiosidad... ...y por sus impulsos creativos... ...y su obra, las distintas etapas de su obra... ...estimonian ese camino de indagación... ...que él va siguiendo en su pintura... ...y que cada año, con el tiempo, pues va deparando frutos... ...que siempre han sido buenos, siempre han sido interesantes, ¿no?... ...y cada vez son más sutiles, más delicados, más hondos... ...en un camino de profundización que, bueno... ...que a los que conocemos su obra desde el principio... ...pues nos emociona mucho seguir. Antes que nada, gracias por venir y por vuestro interés... ...sois los que le dais realmente vida a estas pinturas... ...estas siempre vuelven a nacer en la medida... ...en que alguien las observa... ...el arte es un milagro que se nutre de otros... ...y sólo el misterio que encierra... ...le da su sentido y razón de ser... ...cuando se vivifica en quien la contempla. Quiero agradecer primeramente al Ayuntamiento de Ubrique... ...por ser quien me permite mostraros mi obra... ...no se llega, en el arte como en tantos otros casos... ...a donde uno pueda merecer... ...sino allí donde te permiten llegar... ...así que con mayor medida... ...debo de agradecerlo. Un profundo agradecimiento también... ...a José Manuel Benítez Arisa... ...por haber querido apoyar este trabajo... ...con sus sentidas palabras... ...que nos habla de la carne... ...y la esencia de estas pinturas... ...hace ya casi dos años nos decía aquí mismo... ...con motivo de mi exposición... ...el latido y la furia... ...estos cuadros representan lo que podríamos denominar... ...espacios de revelación... ...que pertenecen al mundo de la poesía y los cuentos... ...al folclore ancestral... ...y al ámbito de los sueños... ...o también decía... ...cuando el pintor y de su mano... ...el espectador llega a los espacios representados... ...en los cuadros... ...a donde realmente ha llegado... ...es al claro del bosque... ...al espacio despejado entre árboles... ...demasiado próximos... ...y animados por un rayo fluctuante... ...de sol o de luna... ...esto mismo se podría decir de estas pinturas... ...que ahora nos ocupan... ...os quiero contar... ...que empecé a realizar esta serie... ...en el año 2019... ...durante el confinamiento del 2020... ...la retomé... ...ya que en esos días necesitaba abrirme de nuevo... ...al paisaje... ...después de una larga temporada... ...dedicada a la figura humana... ...en una serie sobre la danza contemporánea... ...estas pinturas que aquí presento... ...son el resultado de una atracción... ...por esos grabados japoneses... ...llamado Ukiyo-e... ...como siempre... ...el tema es un pretexto... ...un inicio... ...un trampolín para llegar a otro lado... ...a la pintura misma... ...y de eso... ...estos japoneses son verdaderos maestros... ...ellos me han acompañado... ...y guiado... ...en este camino... ...tortuoso... ...y difícil... ...que a un pintor... ...de natural barroco... ...oscuro y recargado... ...le lleva hacia su natural desprendimiento... ...y simplificación... ...la palabra japonesa Ukiyo-e... ...se traduce como pintura del mundo flotante... ...para referirse al ilusorio... ...y efímero mundo donde vivimos... ...esto es lo que a mí... ...me ha interesado más... ...en mí... ...la verdad de lo real... ...no está en su ilusoria... ...y flotante apariencia... ...en su piel... ...sino mucho más adentro... ...en su latido vivo... ...que nos salva de la realidad misma... ...es natural que titulándose... ...visiones de un mundo flotante... ...me interese representar al hombre... ...como marioneta de un mundo... ...que nunca comprenderá... ...borrones... ...alambres... ...o muñecos... ...ebit transparentes... ...en manos de un niño torpe... ...que no les concede protagonismo alguno... ...lo que verdaderamente... ...me han aportado estos pintores japoneses... ...Hiroshige... ...Hokusai... ...Kuniyoshi... ...Oyoshitoshi... ...entre otro... ...es la posibilidad de consagrarme... ...bajo su guía... ...a lo que yo entiendo puramente por pintar... ...con ese andamiaje ya creado... ...libre como un pajarillo... ...me he podido dedicar a recorrer... ...otros caminos... ...misteriosos... ...senderos... ...donde allí sí... ...habita la pintura... ...con toda su... ...alada corporalidad... ...en toda su profunda carnalidad... ...de aire y luz... ...los cuadros cuando son pintura... ...milagro poético... ...como ocurre con estas estampaciones japoneses... ...no se encuentra dentro del archivo de la historia... ...sino fuera del tiempo... ...en una perenne vitalidad presente... ...intemporal... ...y ahistórica... ...no es un deseo de volver a lo antiguo... ...lo que a mí... ...me ha atraído delante de estos grabados... ...como el pincel en la mano... ...porque estas pinturas siguen viviendo... ...existen todavía en nuestro presente... ...con nosotros... ...y no como exponente de un pasado... ...la pintura es un ser vivo... ...y no los objetos acumulados... ...en una colección... ...no es que vea estos grabados japoneses... ...a través de mi propia creación... ...sino más bien que observo... ...y aprendo... ...contemplando intuitivamente... ...mi pintura... ...en el reflejo de los ojos... ...de la pintura japonesa... ...Oriente siempre supo... ...que el arte y la vida... ...no son dos cosas... ...sino una... ...que el arte... ...sigue siendo la vida... ...un más allá suyo... ...que decía Ramón Gaya... ...quiero reseñar que mis obras... ...tienen similitudes... ...y paralelismos... ...con las corrientes... ...heterodosas... ...de la pintura de tradición china... ...semejanzas que radican... ...no en el estilo... ...lo que crearía... ...chinoserías... ...o japonocerías... ...cuestiones más bien de artesano... ...sino la forma de concebir la pintura... ...considero que los principales puntos... ...de intersección poéticos... ...de mis obras... ...con el arte oriental... ...podrían ser... ...uno... ...el uso de la intuición... ...trascendente como la llave... ...y la brújula... ...en el camino de la creación... ...no tratando de ordenar... ...lo caótico... ...ni definir... ...una realidad... ...siempre indefinible... ...dos... ...la ejecución espontánea... ...y rápida... ...el escuchar... ...a los materiales... ...más que el forzarlos... ...y estirarlos... ...para que digan... ...lo que yo quiero... ...dejarlos hablar... ...propiciando el desarrollo... ...natural de sus valores... ...tres... ...el valor primordial... ...de lo poético... ...como principio creativo... ...lo poético... ...como la única y verdadera llave... ...que abre la puerta del misterio... ...y que da el verdadero sentido al mundo... ...lo poético nunca se ha quedado... ...en la epidermis... ...de lo que... ...ahí hay... ...todo lo que como pintor... ...realmente me interesa... ...es invisible... ...y eso que llamamos realidad... ...como diría un japonés... ...o un barroco... ...no es más que a la vana visión... ...de un mundo flotante... ...e ilusorio... ...cuatro... ...la religiosidad... ...casi animista... ...del paisaje... ...donde late... ...un cierto... ...romanticismo... ...místico... ...mi intención... ...es expresar... ...un estado del alma... ...y no una visión naturalista... ...impresionista... ...del paisaje... ...me interesa la pintura... ...no los cuadros... ...la poesía... ...no los poemas... ...cinco... ...las pinturas... ...no las realizo normalmente... ...en el natural... ...porque la naturaleza... ...me supera siempre... ...en ella... ...yo me siento muy pequeño... ...y así no puedo ejercer... ...el principio activo... ...de la creación... ...sino el de la contemplación... ...que es mi medio de apropiación... ...de la imagen paisajística... ...y por último... ...el creer... ...que el valor básico... ...de donde parte todo... ...es la mancha... ...y la pincelada... ...para expresar... ...la luz... ...y el aire... ...muy por encima... ...del valor... ...descriptivo... ...de los objetos... ...de la mancha... ...parte la forma... ...y de la pincelada... ...el ritmo... ...asín... ...que todo es cuestión... ...de pintar... ...pero como el que no quiere la cosa... ...con natural... ...desprendimiento... ...sé... ...por propia vivencia... ...que la pintura nace... ...y por sí misma... ...en la medida... ...en que el pintor desaparece... ...tanto... ...como el personaje necesita... ...que desaparezca... ...el actor de la escena... ...y si a alguien le preste mis pinceles... ...es a ese niño mío... ...ese yo de ocho años... ...que pintaba esquimales... ...en el blanco nieve... ...de los papeles galgo... ...para así ir de su mano... ...más allá... ...de la castrante belleza... ...y también de la fealdad... ...con su tristeza... ...hacia la hondonada... ...donde ese aire... ...se hace soberano... ...soberano... ...gracias...